Agustín Martínez, que trabaja la Nota Roja, que conoce muy bien a estas dependencias, le dieron todos los detalles y los va a transmitir en este momento aquí. Adelante. Licenciada, muy buenas tardes. Como usted lo comenta, se registra este incidente en el transcurso de la mañana de hoy lunes en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones en la avenida Gonzalitos, casi a la altura de la avenida Ruiz Cortines, en la colonia Urdiales. La agente ministerial, María de Jesús, se encontraba en el área de la armería esperando su turno para que su armamento fuera revisado y de esa forma, bueno, pues seguir con este procedimiento que se realiza con cierta regularidad, con cierta frecuencia en esas instalaciones, al personal no solamente asignado a este edificio, a los grupos que se encuentran en este lugar físicamente, sino también al resto de los municipios o destacamentos. De pronto se escuchó una detonación y los elementos, los compañeros de esta agente, se dieron cuenta de la situación, del impacto que ella presentaba en uno de sus pies, por lo cual procedieron a auxiliarla y a pedir el auxilio también de los paramédicos. Ella fue trasladada a un hospital para su adecuada atención, mientras que se elaboró el acta correspondiente como parte de la investigación. El incidente, según se afirma, fue de manera accidental, mientras la mujer manipulaba su arma de cargo, una pistola tipo escuadra. Al momento de este incidente había decenas de elementos dentro y fuera de la corporación, algunos de ellos o la mayoría estacionados en las calles aledañas de aquí de la colonia Urdiales, esperando su turno. Y bueno, la jornada, según se dice, continuó de manera normal, al menos hasta este momento. Un incidente que evidentemente puso en riesgo no solo a la propia agente involucrada, sino a otras personas que se encontraban en el área de la revisión, como parte del programa de mejoramiento también y optimización tanto de recursos materiales como humanos, licenciada. Así las cosas. Gracias, compañero Luis Carlos.